Hola, soy Chepeca, la noche de programación y esta es la segunda parte de nuestro video de la mini pantallita OLED que está genial y bien épica para hacer tus proyectos, es económica, es fácil de utilizar y en este video te voy a mostrar los pasos para controlar colores, texto y otras cosas muy interesantes Esta es la segunda parte, por lo cual te recomiendo que veas la parte número 1 que está en la descripción y la tarjeta que va a pasar en la parte de aquí arriba y en la pantalla final para que tengas todo el conocimiento de cómo usó esta pantalla, súper genial y nada más que decir, démosle Ahora hablemos de colores Ya vimos que podemos dibujar, tenemos una área, podemos dibujar en cualquier parte que nos queramos Tenemos dos colores que podemos utilizar, uno es el color normal, que este sería blanco y el otro color sería como negro o borrar, mira que yo puedo venir es decir, quiero dibujar un cuadrado, dibujo un cuadrado y lo quiero un cuadrado relleno, miren que aquí queda todo manchado para que no haya roto nada ahí al fondo y puedo decir, quiero dibujar a la par un cuadrado pero borrado no, sería esta misma área y yo puedo decir, toda esta cosa aquí lo quiero pero un cuadrado como sombra no quedaría como una sustracción es genial, pero hay un tercer color que es invertido, invertido es que cualquier color que esté abajo, si está encendido lo voy a apagar y si está apagado está encendido, digamos que dibujo un círculo aquí abajo y le doy invertido, este taquito del circulito que ha apagado, encendido, apagado y lo demás lo voy a manchar uno de esos tres colores, blanco que es encendido black que es apagado inverter que es invertido te voy a mostrar ahorita con ejemplos aquí voy a limpiar, para este ejemplo voy a limpiar la pantalla los mismos códigos son de los otros dibujo un rectángulo en la posición 20,30 con 100 y 10 de ancho lo voy a usar como base para mostrar todo voy a dibujar tres círculos cada uno con los diferentes colores para ver cómo se comportan voy a dibujar blanco el primer círculo a la izquierda voy a dibujar negro el segundo círculo a la derecha y voy a dibujar el tercer círculo a la derecha que es invertido y entre cada uno de ellos voy a tardarme dos segundos la misma librería se usa también para dibujar letras ahí está el rectángulo dibujo el primer círculo dibujo el segundo círculo que lo borra y el tercer círculo está invertido donde había blanco se hizo negro y donde había negro se hizo blanco estos tres colores son los básicos y estos colores se pueden usar con todo lo que vamos a ver más adelante con dibujos, con líneas, con texto es muy importante saber porque a veces tú decís ah, mi dibujo se sobrepasa se pone encima de algo dale invertido en vez de darle un color blanco o negro o si querés borrar una parte puedes hacer eso también podemos usar texto, sí hay librerías que vienen hay fuente que viene incluida también podemos generar nuestras propias fuentes extra si quieren aprender a hacer fuentes pónganme en la descripción quiero que enseñe a hacer fuentes porque si alguna fuente tuya no está incluida dentro de acá podemos también generarla como tal vez Ubuntu me gustaría generarla a mí o Robot que es lo que me gusta hacer fuentes que me gusta usar carácter en las miniaturas pero ese es un ejemplo muy avanzado pero si quieren que yo agregue fuentes extra lo ponen en la descripción de este video y lo voy a hacer pero por el momento voy a usar la fuente que viene incluida ya en el código voy a poner el color blanco por defecto para poder trabajar todo lo que va a hacer para adelante usted puede configurar las cosas arriba y lo que usted hace abajo va a usar esa información si ponen blanco, todas las líneas hacia abajo va a ser blanco si ponen negro, todas las líneas hacia abajo va a ser negro y si ponen invertido, todas las líneas hacia invertido también el texto lo pueden poner invertido y también el texto lo pueden poner en color negro o blanco el texto se puede poner en diferentes tamaños de fuentes lo único malo es que usted lo puede poner en valores enteros porque se puede poner fuente tipo 1 o fuente tipo 2 3, 4 y 5 las fuentes se hacen más grandes cada vez que las vas poniendo porque cada vez no caben las cosas la 1, la más pequeña, la que va a usar en todos sus proyectos limpio la pantalla seteo la fuente de tamaño 1 el cursor donde empecé a escribir lo voy a poner en ordenada 0,0 en qué parte de la pantalla y empiezo a escribir cuando yo escribo si el texto no llega o se pasa la información salta a la siguiente línea automáticamente eso sí, corta la mitad de la palabra porque a veces puede ser algo feo y deberían calcular para que lo muestre correctamente y después le voy a dar display para que lo muestre ahí podemos ver que estoy usando la fuente 1 y la fuente 2 si pueden ver la fuente 1 es más pequeñita que la fuente 2 y el complemento como les digo si la palabra se llega lo ponen a siguiente línea ahora nosotros hablamos un lenguaje bien feo que se llama español que ni modo ya nos tocó aprender hubiéramos aprendido inglés porque más gente habla o chino para ver anime pero no se puede el español tiene un montón de símbolos raros tal vez ustedes conozcan está la ñ está el signo de admiración están acentos y cuando ponen esto en directamente con seria.print no sale deben mostrarles claro que otros compañeros no han subido desde su tutorial y yo con la cara de espera mi nombre tiene ñ y mañana tiene ñ y todas esas cosas no, ahorita voy a subir este José llega mañana no se va a ver correctamente ahí ven José google y a la par llega maana joder, que pasa acá no podemos usar la ñ si podemos utilizarlos tenemos que usar los caracteres ASCII de cada uno para poder utilizarlos les voy a dejar en la descripción una tabla en la cual se incluyen esos caracteres que es la de la wikipedia aquí pueden venir a buscar cada carácter les voy a dejar en la descripción la página donde están los caracteres ASCII y donde puedes sacarlos lo pueden ver ahí abajo y aquí pueden ver que digamos el carácter 1 es espacio el carácter 3 es un corazoncito el carácter 10 es un circulito y aquí tenemos los demás y podemos buscar ahorita la ñ aquí está la ñ de 128 no, 164 lo que puedo hacer yo aquí es terminar mensaje hasta acá y darle seria no, pantalla pantalla.print y le pongo el número que quiero imprimir que en este caso sería la no, José es la E la E que está buscando no, la ñ no, también compro la ñ ya vamos a buscarla vamos a estar la E con acento esta E con acento 130 mientras no hay exacto línea un pleca N no va a saltar gente línea porque todo esto va a ser escrito en la misma José en la E con acento llegará la ñ Ana tomamos este código y vemos en la pantallita le di print LN creo yo de algún lado quiero ver ah sí, print LN aquí no es me equivoqué que lo reparo y hoy sí debería salir correctamente ahí está entonces llegará mañana y también para algunos caracteres especiales también puedo hacer lo mismo como poner la admiración invertida o la ñ ¿verdad? también lo he puesto aquí aquí tengo la invertida y el carácter número 3 que van a ver que hay uno bien bonito ahí pueden ver un ya el corazóncito del carácter número 3 porque me voy a usar mucho en muchos proyectos les voy a mostrar ahorita todos los caracteres que están disponibles en la pantalla para ver como menos como se ven es un ejemplo que les puede servir mucho para poder al menos así se ven aquí tengo yo hago un ciclo for de letra por letra tenemos la 0 la 1 la 2 la única que no voy a imprimir es salto de líneas que es pleca N por lo cual se me va a saltar de un solo ahora voy a poner un espacio en vez de ella ahí pueden ver todos los caracteres se ven un poquito pequeñitos pero ahí podemos sacar como se ven las letras grandes o las letras pequeñas yo recomendación no usen caracteres de nuestra lengua que el español como la ñ y el acento pero si no se puede ya vieron como se solventa eso ahora voy a mostrar como hacer que el texto se mueva o se mueva de izquierda a derecha o de derecha a izquierda aquí pongo tu mensaje bien largo que es suscríbete al canal de Chepecalo que es nuestro canal de acá y se lo comparte con sus amigos si es que puedes solo escribo una vez y lo pongo en el setup y después voy a hacer unas cuantas funciones para hacer diferentes movimientos los movimientos que puedo hacer muevo el texto de derecha a izquierda de izquierda a derecha de abajo a arriba de arriba para abajo y también puedo hacer movimientos de pausar y también dejar que se mueva con más tiempo yo de que se mueva voy a hacer movimientos tranquilamente y yo le puedo decir en que momento quiero que haga un stop también puedo mover diagonal y hacia el otro diagonal es super genial eso y es una animación bien bonita la voy a mostrar ahorita porque creo que es entendible que hace cada uno porque aquí voy a llegar a hacer dibujos aquí pueden ver que están en los movimientos en diagonal en la izquierda en la derecha ahí lo que se regrese y ahí como pensé es bien fácil utilizar bien pero bien genial ahora para crear imágenes vamos a poner nuestro propio logo en el programa como podemos hacer hay dos maneras una más avanzada modo consola y una que es gráfica les voy a mostrar a dos por si están interesados en la librería que estamos utilizando para poder la pantalla para controlar la pantalla incluyo un script que te permite usar python para generar una imagen y meterse directamente al arduino tengo aquí una imagen voy a borrar esto y como no soy muy artista que se diga voy a hacer un corazoncito si me muero hambre de hacer corazón de hacer corazón de hacer corazón digamos que hay este corazoncito voy a salvar este corazón y se lo voy a meter a la herramienta que usa python hay que instalar una librería extra para poder utilizar este hay una manera más fácil porque yo señalo este porque si a ustedes les gusta con python desarrollar y el código ya viene incluido en la librería que ya descargaron porque ya lo tienen listo le paso el nombre a la librería le paso el imán y digo donde lo quiero salvar lo guardaron ahorita en corazón.txt y aquí pueden ver más o menos entre 1 y 0 que se encuentra en la imagen de un corazón pero aquí pueden ver más o menos que es un corazón gigantesco y todos estos bits o información se los vamos a meter ahorita al arduino o al sp para poder dibujarlo voy a mostrar todo esto yo voy a crear un archivo nuevo llamado imagen.h para tener la imagen separada del código principal para que se vea más ordenado todo para crear el archivo le dan aquí arriba le dan nueva pestaña y aquí abajito les va a decir que le guarden y le ponen ahí imagen.h o como quieran guardarlo ustedes recuerden que es .h y en mi código principal incluyo esta imagen que voy a dar incluir imagen.h el código es similar a los códigos anteriores y al momento de dibujar lo que vamos a hacer es pantalla.draw bitmap o dibujar imágenes le ponemos en que corre nada queremos dibujarlo cuál es el nombre de la variable que se llama ahorita corazón le ponemos el ancho que aquí mismo nos dio el código y el alto lo voy a subir es de la manera más difícil hay una manera aún más fácil en una página web que te hace aún más genial esto y ahí está mi corazón que estuve dibujando hace un rato es genial pero creo que salía mejor la página web este es un sitio web que usted también puede descargar para tener un local también voy a dejar el editor en la descripción por si lo quieren descargar y tener en su computadora o en su red local puede trabajarlo lo que usa solamente una página web para una imagen y procesarla podemos subir aquí la imagen que queremos utilizar voy a subir un imán que ya tengo lista y preparada yo una Jinx Chibi que a alguien le gustó mucho creo que le voy a usar yo ahorita suben la imagen o pueden pegar otro arreglo que ya tenga trabajado acá le tienen que poner cuánto es el tamaño la imagen aquí ya automáticamente tomó el tamaño también pueden poner otro para escalarla poner si quieren usar blanco y negro o negro y blanco o poner transparencia y aquí abajo pueden ver cómo se ve actualmente no se ve muy bien podemos bajar también el rango podemos bajar este número para que se quitaran más o para agregar más detalles recomendaría que buscaran una imagen a blanco y negro no como la que estoy usando yo que tiene un montón de colores ahí le pueden empezar a subir hasta que se alcance a ver lo que quieren ustedes al menos ahí se ve bien bonita puedo también decir si la quiero al mismo tamaño la quiero expandir o hacer más grande me pueden mover como ya calculé la imagen ya está automáticamente también la puedo centrar horizontal y verticalmente también la puedo rotar y también la puedo invertir en X y en Y en vertical y horizontal si le dan un color recomiendo también que le den invertir aquí digamos si yo quiero que el fondo sea blanco y si quiero que sea negro también voy a invertir invertir niña que los pixeles van a estar al revés de lo normal o van a estar normal en verde o van a estar en el otro lado vamos a poner ahorita que el fondo sea blanco terminan de acá y aquí abajo pueden venir a seleccionar como quieren pueden usar las variables para utilizar en arruino o pueden pedir también el código plano si los generamos aquí nos da las variables que vamos a utilizar que aquí ven aquí o le podemos decir que también en el código de arruino nos da unas variables ya para utilizarlo yo les voy a dar ahorita que me da un código plano porque eso es lo que voy a hacer copiar y pegar genero control A control C para seleccionar todo ese montón de texto y vamos a venir al código nuestro si quieres tener primer archivo imagen.h para tener la imagen separada en otro archivo lo puedes tener un solo archivo pero yo recomiendo que tengas separado para que no tengan este montón de números cuando estén viendo su código como ven son un montón de la imagen voy a incluir también el ancho y el alto de la imagen para poder utilizarla dentro de mi código y lo mismo con la otra imagen en vez de usar un código generado lo mismo genera ella y también usted va a poner que viene a mano en este caso voy a poner draw bitmap le voy a dar cuál imagen y en cuál corre nada ahorita lo he puesto en 0.0 para que empiece en la línea de arriba y lo voy a subir el SP32 hay un montón de lugares que nos puede conseguir hay SP que son originales o de compañías que son más reconocidas y SP que son menos reconocidas no importa no te preocupes por la pregunta es normal que nos podamos saber recomendaría que buscaras tiendas locales primero para ver si lo tienes en la mano si no te puedes mover como Amazon eBay en cada de estos lugares hay diferentes SP por lo cual no es siempre el mismo y ahí pueden ver la imagen que se ve bien pero bien adorable y usted puede poner múltiples imágenes y cargar estas imágenes como si fuera una animación eso sí se va a gastar la memoria así que ya no por lo cual tenga un poquito de cuidado nosotros hemos optimizado un poquito la memoria utilizando aquí y programándole que guarde en memoria la imagen también sería posible cargar la imagen desde una SD y si quieren eso también pongan la descripción y voy a hacer un demo de cargando la imagen desde una SD y ir dibujando una por una que sería algo difícil pero sería bien chivo poder hacerlo para algún tipo de animación bueno que les parece la pantalla sumamente genial creo que es muy útil en un montón de proyectos doy para antes voy a empezar a utilizarla y tal vez ustedes la van a ver en un montón de cosas hay más cosas avanzadas que se pueden hacer como dibujos como animaciones y tal vez en un video más adelante enseño como se hace una animación y como podemos optimizar para que sea más rápida y eficiente en vez de que se vea animación como lenta es muy útil es barata y es porque les ha servido si quieren aprender más de pantallas circuitos y cosas de arruino que les pueda servir vean la playlist les voy a dar una y aquí en la pantalla final soy Chepe Carlos de Noche Información nos vemos en el próximo video adiós Chau! 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 Chau!